Todos abrimos las mesas porque está Pablo César Aymar. Hola Pablo, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Sé que te quedás lejos, pero bueno, bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás transitando este 2021? El 2020 fue bravo, horrible. ¿Cambió algo o no cambió nada? Digo, como técnico del Sub-17 y tus tareas. Cambió que volvieron las inferiores a jugar. Un partido. Pero empezó, empezó. Hicieron algo. Sobre todo porque me imagino el aburrimiento de los chicos de un año de no poder. Habían vuelto a entrenar antes, pero recién ahora pudieron competir. ¿Te imaginas o lo ves? Tuviste encuentros con Zoom. No sé cómo es el contacto porque son jugadores de selección, es un elite por más que tengan poca edad. Y no sé cómo es el contacto, la periodicidad. ¿Me escuchás? Perfectamente. El contacto es o fue durante toda la cuarentena por Zoom, pero espaciado porque, claro, ellos entrenaban con sus clubes. Y además hacían el colegio. Así que el contacto con ellos no dejó de existir nunca. Pero, claro, no fue de todos los días. Cuando te hablo de esta era, se me viene a la mente que no es solo la era del COVID, es la era post-Maradona también, ¿no? Me acuerdo que tu posteo pegó fuerte entre tantas cosas que son significativas con la muerte de Diego. Pero lo pusiste en un lugar diferente que creo que después se repitió mucho, que es el de un superhéroe, ¿no? El de alguien que hizo cosas casi que un humano no podría, ¿no? Algo así. Algo así, algo... Y cuando hablamos con mi hermano, con mis amigos, pensábamos eso, que cuando éramos chiquitos queríamos ser él nosotros. Desde ese lugar dije yo eso. Y creo que muchos chicos de mi generación se sintieron identificados y él fue una influencia para nosotros. Muchos quisimos ser jugadores de fútbol por él. Desde ese lugar lo dije. Desde simplemente de decir, bueno, si a vos te preguntaban a nuestra generación, a los 10 años, qué querías ser, queríamos ser Maradona. Claro. Desde ese lugar... No futbolista, Maradona querés ser. Para elegir, elegimos bien. ¿Cómo se trabaja con los chicos de 17 años que hay un montón de... Primero tienen un montón de estímulos, hoy tienen las redes sociales, que vos no la tenías cuando jugabas, Maradona tampoco, obviamente, para que no haya una distracción en el medio, en ese camino hacia tu posteo. Digo, ven a Diego, los ven a ustedes como referencia de juveniles en una época dorada. Y para que no se confundan, digo, la otra parte, la parte docente. ¿Cómo se trabaja esa parte? Entendiendo el mundo en el que vivimos, en el que eso es de todos los días. Los grandes jugadores, los que van a empezar a jugar ahora en un rato, también tienen redes. Sí. También cuentan su vida o las cosas que les interesan compartir a través de las redes. La distracción existe en eso y en otro montón de cosas que existían en nuestra época desde otro lugar. Creo que naturalizándolo es el mundo en el que vivimos hoy. Si hay algo que les decimos y en lo que yo hago un poco de... Les hablo bastante de no apurar la exposición. La exposición llega. En Argentina vos jugás más o menos bien al fútbol y la exposición te llega. Y no es para tanto la exposición. No es algo... ¿Cómo no es para tanto? Pero descarajina todo, cambia todo. Tu familia te mira distinto. Al bar que ibas todos los días a comer y nunca te dieron bola, ahora te miran. Dicen, mirá cómo camina, se la cree, no se la cree, volvió al barrio. Todos opinan de vos. Es difícil. Y ahora te lo escriben ahora. Por eso no apurarla. Por eso el explicarle que tampoco es algo... Eso, yo pienso eso. No es algo fundamental. Va a llegar. Si jugás más o menos bien al fútbol en Argentina, eso de que te conozcan y que opinen de vos va a llegar. Y esperá un poquito, que no pasa nada si no llega ya. Claro, es como que les da ansiedad, ¿no? Tienen ganas de que les pase ya. Hay la ansiedad porque también hay un filtro que, no sé, planteles de 30 en cuarta, llegan 3, 4. No sé, hay 20 y pico cracks que no van a llegar. Bueno, no sé si cracks o muy buenos. Ha pasado, claro. Ha pasado siempre, es así. En algunos otros rubros por ahí llegan más. En el fútbol es eso. Llegan a jugar en primera división o a jugar a una Champions. Llegan poquito. Y bueno, es así. Hay muchos que juegan tres partidos en primera, digamos, llegaste. Y después no juegan nunca más. Bueno, porque lo más difícil, y eso sí se mantiene en el tiempo, lo más difícil es sostenerte en ese lugar al que aspiran tantos. Recién dijiste algo y mencionaba lo de los chicos que no habían entrenado, que recién ahora vuelven, o por lo menos que los entrenamientos eran distintos. Y pensaba en la diferencia que hay en los clubes argentinos, por ejemplo, en juveniles con clubes donde tenés la obligación de estudiar y hay clubes donde no se da esa situación. O por lo menos recién se está empezando, hay una idea, pero la proyección a la realidad hay un tiempo. Cuando llegan a tu sub-17, ¿tienen tan obligados a algo? A pasarla bien. A disfrutar de lo que están haciendo, del lugar en el que están obligados, ¿no? ¿Y tenés la receta? No lo sé. Una cosa es decirle, che, pasenla bien. ¿Cómo hago para pasarla bien? Bueno, les gusta el lugar y les gusta jugar al fútbol, por eso están ahí. A mí no me gusta mucho. De hecho, en alguno de los primeros entrenamientos, alguien les dijo, bueno, serio, porque estamos trabajando. Yo creo que no, pero es mi opinión. Es mi opinión. Ah, bueno, pero sos el entrenador, es importante tu opinión, porque de algún modo el equipo tiene una impronta del entrenador. No, porque vos viste que cuando decís algo público, eso queda supeditado a la interpretación de cualquiera. Mi opinión es que en edades jóvenes, y siempre recalco lo de las edades jóvenes, porque en adultos es diferente, entran a jugar otras cosas. En juveniles yo creo mucho más en la improvisación, en el juego, en el disfrute, en los ejercicios más fáciles de todo y que hemos hecho todos. Con respecto a solo decírselos, no, si le decimos, bueno, venimos acá para disfrutar y lo que hacemos es 800 pasadas de 4.000 metros y es difícil. Disfrutar. Y no es tan fácil disfrutar eso, aunque habrá algunos que sí, porque hay algunos que son atletas, otros que son runner y eso lo disfrutan. Los chicos que van a jugar al fútbol, me imagino que querrán jugar al fútbol. Con respecto a qué es tan obligado, a nada. Nosotros lo intentamos llevar a un lugar y propiciarle un ejercicio y un entorno en el que la puedan pasar bien haciendo lo que les gusta hacer, que es jugar al fútbol. Y en esos chicos vos encontrás diferencias, tal vez, en un pibe que viene de una escuela donde aparte de jugar al fútbol, tal vez tiene un estudio, tiene una buena alimentación, y hay chicos que tal vez no tuvieron esas posibilidades o llegan hasta esa edad sin haber tenido un montón de estas cuestiones. ¿Hay diferencias entre ellos mismos o no? ¿O tienen la pelota en los pies es lo mismo? No, no, claro. El fútbol iguala un montón de cosas. El fútbol es maravilloso, permite todos, permite todo, no solo físicamente, sino desde, llegás a eso desde cualquier lugar. Bueno, claro, con respecto a lo que hablaba antes del tema del disfrute y el tema de... Porque creo que hay algo que también se tergiversa un montón, lo de la creatividad, lo de... Con respecto a jugar al fútbol, y ahora se habla mucho de la falta de creativo. Sí, vos hablaste incluso de esos temas. Faltan los enganchos. Bueno, vos metiste, pero no sé, tenés una teoría y un porqué, o siguen saliendo o verdaderamente hay menos creativos. Pero es que es como, yo creo que todas las discusiones de fútbol, cuando alguien dice algo que tiene más que ver con el sentido común, se terminan, entonces se termina el programa. Yo, si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, y mañana lo mismo, y pasado lo mismo, y en mi casa no la toco, que era lo que hacíamos nosotros hace 30 años, nosotros sí jugábamos tres horas después. ¿Por qué? Y porque el mundo era otro. Hoy los chicos solo juegan ese rato que van al club. Antes vos al club ibas a que te acomodaran un poco. Claro. Te decían, bueno, vos mirá, podés ser lateral derecho, vos en el... Sí, tenías condiciones, por algo ibas. Y cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban en el club. Ahora, el caño ya lo sabía tirar. Es más, jugábamos, el que le hacían un caño, los otros le pegaban. Claro. Y la... Claro, claro. Bueno, esa parte salvaje hoy los chicos, la mayoría no lo tienen. Creo que en el club lo que podemos hacer nosotros es darles un poco de ese juego puro. Pará, que... Y no después no quejarnos de que... Ni mejor ni peor. Vos estás en la edad donde tenés que estimular eso. Ya va a venir otro, ya va a venir otro a decirle, no, pibe, esto es en serio, se juega por plata. Pero sobre todo porque no lo tienen en otro lado. Está bien, pero cuando llegaste a River y eras un pibito y estabas entrenando, lo primero que hiciste fue tirar un caño y casi te cagan a palo. No, te salvó Jorge Busti, o te maldateado. Puede ser, puede ser que haya pasado. No, puede ser, no, pasó eso. Sí, tiraste un caño y casi te paja. Pasó eso, claro. Sí, igual... Pero en un momento... Jorge Busti, Jorge Busti. Busti, un maestro. Pero en un momento se acaba el disfrute en la carrera, o sea, en un momento se corre el disfrute por una cuestión de profesionalismo. Digo, los que van a jugar ahora a la Champions. Pero sabés cómo están entrando en calor espectacular. Después es diferente. Pero contento, o sea, ¿cómo van a disfrutar o no? Vos aspirás a eso. No, jugar un cuarto de final de Champions. Seguís... Se están jugando un lugar en la semi de Champions en 15 minutos. Seguís jugando por eso, por eso. Es eso lo que están haciendo estos chicos ahora de entrar en calor. Recién yo lo miraba y decía... Qué lindo estar ahí. Qué buenísimo. Qué maravilla. Qué lindo estar ahí, ¿no? No se pierde, no se pierde nunca eso. Trae calor para ganar tu lugar en la semi de Champions. Entran tantas cosas en juego que el disfrute no es el mismo que a los 7 u 8 años. Obviamente, como en cualquier carrera, me imagino que a todos les pasará que llegue un momento en el que la responsabilidad es otra. Pero en fútbol dura, dura gran parte de la carrera. Y entre los pibes que vos tenés, ¿disfrutan de tirar caños, de pegar patados, de hacer goles? De jugar, de jugar. De jugar. Pero sí... Porque hay de eso también, ¿no? Un estilo... Yo lo que siento, y no sé si capaz alguno comparte o no, siento que perdimos la famosa frase encomillada esa de la nuestra. La nuestra. La perdimos la nuestra. La nuestra esta que vos decís, que los pibes vengan a jugar, que íbamos al potrero, que íbamos a la plaza, que íbamos, no sé, en corriente iría al escampado yo, pero digo, lo perdiste. A mí eso es lo que más bronca me da, porque eso era lo que nos diferenciaba del resto. Y lo que nos hacía un semillero. Exacto. Eran millones y pasando por ese filtro salían miles. Ahora son miles los que arrancan y llegan, no sé, decenas, nada. ¿La perdimos la nuestra? Esa sensación. Para mí no... Está. ¿Y un poco la perdimos? No, no, para mí, yo creo que los chicos, y si volvemos a eso de que en los clubes los dejen... Ser ellos. ...jugar un poco más, pero no estoy... Porque después, viste, te dicen... No, no, mirá lo que dijo Ayman, claro, sí, sí, Ayman, que venga acá a las reservas. No tienen la otra parte que es la de la calle, esas dos o tres horas jugando en otro lado. Si vos tenés esas dos o tres horas jugando en otro lado, es normal que en el club te acomoden y te hagan los ejercicios a dos toques. Nosotros íbamos al club y nos decían, bueno, hace esto a dos toques. Perfilate. Pero en la calle ya habías hecho todo lo otro, entonces sí que te acomodaran. Ahora si vos, la hora y media que vas al club, haces todo a dos toques, es normal que ninguno gambetee el fin de semana. Ni mejor ni peor jugador, porque hay grandes jugadores que no gambetearon nunca. Y de hecho hay hoy jugando grandes, de los mejores jugadores del mundo. Tony Kroos no gambetea. Iba a decir de mismo. Con el pase. Con ese pase también jugamos todos, ¿no? No, no, pero... Ah, va, juega el volante, está bien. Es un monstruo. Antes un ocho gambeteaba, pero por ahí, también en lugar de la cancha que juega, bueno, pero podría gambetear. Tiene más de sentido común, si hacemos todo a dos toques, es normal que no... Sí. No, no, por eso repito, ni mejor ni peor jugador. Te preguntaba antes del cansancio y eso, ¿en qué momento de tu carrera te cansaste o no? Cuando te empieza a doler todo. ¿En dónde? ¿En River, en la vuelta? Esa es otra de sentido común. Claro, hay momentos... Ayer lo decía Manu Ginobili también. En un momento se deprimió, se fue al fondo del mar, cuando, claro, los golpes le duele. Él pensó que iba a ganarle al tiempo, dijo, no, no, soy uno más de lo que va a perder la carrera contra el... Más vale saberlo y no amargarme. Bueno, ahí es cuando el disfrute es más en el vestuario que en la cancha. Seguís disfrutando enormemente, quizás más, los viajes o la charla con tus compañeros o todo eso. Y después en la cancha ya hay cosas que te limitan y te hacen dar ventaja. O sea, el tiempo, lo que nos pasa a todos. Y te amarga, te frustra eso. Y sí, porque no, no, ya no es, no lo disfrutas tanto. Es como cualquier actividad que ya no la disfrutas tanto. Te llevo a la mayor un poco, por una sensación que tengo, y es que en el último tiempo se recuperó algo. Si querés ligado al disfrute o a una sensación de equipo, obviamente no puedo dejar de pensar en Messi y en la manera de encarar el juego en la selección. Esa es una mirada que tengo yo que lo veo desde afuera. Y obviamente tiene que ver con el contraste con los años anteriores en los que, si querés, la cosa se enrareció un poquito. No más, por lo menos en el juego. Y llegaron ustedes con la escuela de la que llegan ustedes, pero también como algo nuevo. Pareciera que algo cambió, que algo cambió para bien. ¿Es correcta mi percepción? Digo, ¿hay un equipo como más cómodo con el juego, con formar parte de la selección, con poderse la camiseta y disfrutar un poquito más? Creo que lo que pasó, y está pasando, y esto es partido a partido, y bien que sea así, porque la selección argentina, dije selección. Y es que está bien, lo que pasa es que tenemos muchas bajas. Como un jugador, como un jugador. Está bien, tiró un caño, tiró un caño, me ha metido. La selección. Es grande, los equipos grandes lo son por las exigencias, ¿no? Por un montón de cosas y entre otras las exigencias. Pero se fue acomodando un poco todo a partir de que han formado entre ellos, que son los que juegan, un grupo buenísimo. Y tienen en Leo, que es el entrenador, alguien que se toma el lugar en el que está con una naturalidad admirable. Y eso es lo que le digo. Tiene la parte para hacer su primer laburo de entrenador. Es increíble cómo lo lleva. Admirable. De hecho, muchas de las charlas que tenemos, le decimos y le pedimos un poco que eso, porque al final con el tiempo los entrenadores van perdiendo un poco esa naturalidad. Este amigo nuestro, Leo, que es el entrenador, iba a decir este loco, pero... No, sí, pero ¿por qué era uno de esos jugadores divertidos, jodones, que sumaba mucho a un grupo como jugador? Es alguien que, y además que tiene mucha capacidad. Mucha capacidad. Eso pasó. Hay que cambiar la bici. Te duele la... Sí, chocó con la bici. Te duele las críticas que parten desde ese lugar de... Porque es obvio que no tiene experiencia, él lo sabe más que nadie, pero bueno, se encontró por un montón de circunstancias ocupó ese lugar. El día que pierda, van a ir todos con que no tiene experiencia, ¿cómo lo tenemos? ¿Te duele que no haya una mirada más completa de por qué está ahí, qué está haciendo? Bueno, pero es con lo que convivís. El fútbol tiene mucho de eso. Como acepta tantas opiniones y tantas cosas, cosas que en algún momento van a pasar. Entonces, ahí está el que salta en ese momento y dice, vieron, yo dije que iba a pasar esto. Bueno, el fútbol acepta todas las opiniones. Las críticas son parte. Duelen y como que cuando te critican por cualquier cosa, vos preferirías agradarle a todo el mundo. Bueno, pero eso es imposible y eso no pasa y no va a pasar. Entonces lo tomás desde ese lugar que dije antes que lo toma él, con naturalidad. Me encantan los genios que pronostican una derrota porque siempre van a tener razón. Y sí, tarde o temprano va a perder el que vos dijiste que algún día iba a perder. Me quedó algo con esto porque, digo, acompañándolo a lo de escalón y a este proceso que creo que viene siendo positivo. Si el día de mañana toca clasificar al Mundial, pues para eso hay una eliminatoria, Argentina tiene que clasificar y todo. Y si toca clasificar, la sensación que hay, y por lo menos es la que nos llevamos de Rusia, es que la diferencia entre Europa y Sudamérica cada vez se hace más difícil de alcanzar para Sudamérica. Antes hubiésemos dicho a los europeos les cuesta más. ¿Esto es una realidad o es una sensación que tenemos nosotros mirándolo hoy en una Argentina que puede tener ciertos jugadores pero que sabe que tal vez le va a costar volver a tener un Messi? Digo, ¿tiene que ver con eso o no es recuperable? Recuperable seguramente es, pero está claro que de los últimos 10 Mundiales de Clubes hemos competido, no en todos. Y se ha ganado muy poco. Y no digo de... No, no ganamos más. No, el último creo, fue Boca, ¿no? La última vez. ¿Un Mundial de Clubes o de equipos? Bueno, Mundiales de Selección en los últimos cuatro. También. Hay una diferencia que es recuperable obviamente, que tiene que ver también con un poderío económico que los grandes jugadores de todos los países del mundo van a jugar porque están los mejores ahí, porque están los mejores ahí, a Inglaterra, ahora principalmente, a Italia, España, Francia, son las ligas más fuertes, son en este momento los que son el poderío mundial del fútbol. Sin argentinos. No, sí hay argentinos. Pocos. En la Premier hay pocos en este momento. Agüero yéndose. Yo digo, porque esa generación de cracks, de la última, de Messi, Agüero, Di María, que jugaban todos en un mismo equipo y vos tenías a tres de los mejores 10 jugadores del mundo jugando en una selección. ¿Eso da la sensación, viendo a futuro, es una utopía pensarlo? ¿O no? ¿Por qué? Capaz en 5 o 10 años vuelve a haber otra generación como esta. Creo que sí. Que puede haber. Mirá, sos el indicado para responder esto porque vos sos el que está mirando a los mejores de 16 años. Veo que hay, que siguen saliendo jugadores y que nosotros como entrenadores, los entrenadores de juveniles sobre todo, tenemos que ayudar a que siga habiendo creativos, gambeteadores, grandes jugadores, de los que juegan bien con el pase, de todos, que siga habiendo, poniéndolos en situación de que puedan entrenarlo y practicarlo y errar y volver a hacerlo. Hablando de la Premier, te voy a llevar de vuelta a Marcelo Bielsa, ¿no? No sé si estás siguiendo al Leeds o con qué carga le metes. ¿Estás atento a lo que hace en el Leeds? Claro, claro. El concepto de disfrute por ahí no está tan asociado con Bielsa. Yo sé que la imagen que proyecta por ahí no se parece a la imagen que vieron los que fueron entrenados por él, que lo valoran tanto y destacan tanto sus métodos. ¿Dónde está el disfrute en la metodología Bielsa? Porque parece un obsesivo casi sin disfrute en su vida, tan serio que se lo ve. En los entrenamientos son... ¿Son divertidos? ¿Depende para quién? Son exigentes y son apasionantes. Y cuando yo hablo de esa otra palabra tan hablada ahora, que es el disfrute, hablo mucho de los juveniles, de los jóvenes, de los chicos, de los que tienen 10, 11 años... Pasa que la mejor manera de soltar un equipo es cuando sentís que se están divirtiendo, que... Él habla mucho en su... De recuperar el espíritu amateur, habla, ¿no? Él habla mucho en sus charlas de eso. Y eso te hace salir a una cancha con un subidón, como dicen los españoles, maravilloso. ¿Sentías esa charla motivacional ante un partido? ¿Recordás alguna puntual? ¿Me podrías compartir algún momento que dijo, no hace falta las palabras, pero te dijo algo que salías a comerte, tenías un león enfrente y te lo comía? Varias veces, lo de la persona en el interior, no voy a decir qué provincia nombró, que su alegría de la semana iba a ser lo que iba a ver en la televisión, que empezaba dentro de cinco minutos, que era el partido que jugaba la selección. Eso te hace... ¿Pero eso te lo destacó el técnico o vos solo te lo acordás? No, no, él dijo antes... Hay alguien que está esperando este momento para verlos a ustedes. Pero y uno, en ese momento, vos tenés 22, 23 años, y sabés que ese alguien es tu tío, tu abuelo, tu primo... Que aunque no estés vos, estaría con la misma expectativa por ver ese partido. Obviamente, obviamente. Esas cosas hacen que uno juegue un partido, la palabra motivación habla mucho o encierra muchas de esas cosas. ¿Cuánto curioso? ¿Hace falta que lo motive un jugador? Vos mismo decías, los veo entrando en calor, ya está. ¿Qué más te tengo que decir? ¿No te alcanza? Estás jugándote un lugar en la semifinal. Y hay un montón de otras cosas que pueden paralizar. Ah, ok. ¿Cuál importante es, en comparación con todo lo demás que te... Un tipo como Bielsa, insisto, visto de afuera, táctica, estrategia, técnica, todo como a tope, y después tirás esta otra, esta otra carta, que es lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, la parte emocional. ¿Cuánto juega esa parte? Esa emoción, digo, ¿qué peso tiene? ¿Alcanza un peso similar a todo lo que vieron en la semana? ¿Es la frutilla del postre? Mira, si el técnico que consiga que su equipo juegue como los cinco minutos posteriores a ir perdiendo 3 a 0 y empatar 3 a 3, ese subidón emocional está solo ahí. El que consiga hacer que su equipo juegue siempre como ese ratito... Espectacular. O, por ejemplo, un arquero ataja un penal a los cinco minutos. Es imposible que ataje mal después. Claro. Tiene la autoestima, bueno, ¿cuánto es lo emocional? Un montón. Y no solo en el fútbol, pero en el fútbol emocionalmente, el que consiga que su equipo juegue como cuando va perdiendo y tiene uno menos y empata. Ya lo decís y ya me motiva, ¿viste? Ya quiero jugar a la pelota. Me motiva total. Igual hay montones de casos en el medio de diferentes. Tengo ganas de pedirte explicaciones como si fueras un oráculo que todo lo sabe. ¿Por qué el que hace el gol en el partido erra el penal en la definición por menos? Pasa siempre esa. Pasa siempre. Empataste 1 a 1 sobre la hora, el que empató el minuto 90 va a partir al penal y lo erra en la definición. Es una de las cosas que está como instalada, el que mejor jugó... Erra el penal. Erra el penal. Pero tampoco sé si es tan cierto eso. No, no, yo creo que no, pero pasa mucho. Otra que me dijo Paenzo una vez, estudiado, cuanto más distancia hay entre que se pita el penal y se ejecuta, más chance que lo erre. Cuando Hugo, suponete, pito el penal a los 8 minutos, se patea a los 14, 80% de probabilidad de que lo erre. Ah, bueno, en minutos, porque por ejemplo... Sí, en minutos de distancia entre... Porque, por ejemplo... El de Gigliotti era uno emblemático que estuvieron 10 minutos discutiendo. Grandes pateadores de penales, desde que tocaban el silbato hasta que arrancaban la carrera, pasaban un par de segundos. Sí, sí. Grandes pateadores de penales, que no erraban, ¿eh? Pero ahí está, el tiempo lo tengo yo, yo no estoy apurado. Bueno. Los arqueros empiezan a poner nerviosos. Uno juega en Estudiante Río Cuarto, precisamente, Hortigosa, ¿no? Bueno, puede ser, espere un ratito. Espera, espera, y después la tenés que ir a buscar adentro, no te queda otra. Tiene una carrera de 2 kilómetros. No, no, pero aparte espera, se para de un lugar que te... Claro. Y bueno, mucho campeonato de penales. Pero yo me quedé con algo, y recién decía a los chicos, vas a ver un partido de papi fútbol, de Babi, un campeonato infantil, y te enterás que a los 20 minutos hay dos padres peleándose. Y voy a decir, si todo esto de la presión, de que los pibes tienen que disfrutar, que se les va. Porque a vos te parece que un pibe puede disfrutar, a ver si tenés a tu viejo peleándote con otro padre, porque le está pidiendo al técnico, ¿por qué no juega 15 minutos y el otro juega 8? Y esto pasa todos los días, a toda hora. Entonces lo que voy es, ¿y cómo hacés con esos pibes? Porque si arranca así, a los 12 años, le está pidiendo, el técnico, la octava, cuando salí de abajo, pelotazo de 30 metros, no te quiero que la compliques abajo. Yo no justifico esa pelea de la que vos hablás, de hecho he presenciado alguna, tampoco, yo veo, nosotros vemos, cuando se jugaban todos los fines de semana, tampoco son tantas, pero te voy a decir que no está ligado a si hay o no, más o menos buenos jugadores, porque cuando nosotros éramos chicos se peleaban igual. Obvio. Las madres. Ah, es un escándalo. Las barbaridades que se dicen, ¿no? Qué papelón. Es un escándalo. ¿Qué pasa? ¿Tu viejo se peleó al payo? ¿Alguna vez te hicieron pasar esa vergüenza? No lo voy a mandar al frente. Pero sí, entiendo a dónde vas, lo ideal sería que no pasara eso, lo ideal sería que no puedo decir otra cosa. Que lo dejen disfrutar. Son chicos. Bueno, cuando son muy chicos, la verdad que hay cosas que, lo mismo que, no sé, a los 10 años no podemos, y volvemos al entrenamiento, si querés. Yo estoy un poco monotemático con eso, porque creo que cuando son chicos es muy diferente a cuando ya son grandes. Lo del juego de posición que hacen los equipos de Guardiola es maravilloso. Es maravilloso. Me encanta ver, soy un eterno admirador, pero no creo, y es mi opinión, que con chicos de 10 años haya que hacerlo. Porque a Marés lo dejaron gambetear. Por eso hoy se queda ahí esperando jugar un mano a mano. Pues lo dejaron cuando tenía 10, o no le dio bola el técnico que le dijo no gambetees, no sabemos. Hacía jueguito cuando era chiquito, ¿no? Pasaba rápido por los pasillos. De la nota. De la casa. De los peteadores. ¿Y con qué técnico disfrutaste más? Pienso en los tres más importantes para vos. De Bielsa ya hablamos, hay como un disfrute, pero yo lo asocio menos al disfrute. Es una incógnita para mí, Jorge Jesús, con el disfrute, me da súper disfrutador. Y bueno, Peckerman creo que es el experto en juveniles. ¿Con qué técnico disfrutaste más? Ojo a la pregunta. Lo que pasa es que tiene también mucho que ver con la edad. ¿Con el que mejor jugaste y disfrutabas más? No, no, pero vos tenés una edad 16. Bueno, yo empecé con la juvenil a los 14, 15. ¿O el Peckerman fue tu técnico también en 2006, ponele? No solamente en juvenil. Bueno, pero en selección íbamos solo, ¿viste cómo es cuando vas a la selección mayor? En juvenil íbamos lunes, martes y miércoles toda la semana. Claro. A un lugar extraordinario en el que teníamos todo y en el que había, todos tus compañeros jugaban impresionante. Todo eso jugando bien. Es tremendo eso. De Río Cuarto, y no es que tenga nada para decir de mis compañeros de Río Cuarto, pero realmente cuando vine a Buenos Aires... Los mejores de Río Cuarto y de vuelve están los mejores del país. En un lugar que era maravilloso. Recuerdo el primer entrenamiento que estaba Leche, la Paglia. La Paglia, Riquelme, Duchar, no sé, puede nombrar. Un montón. ¿Te diste cuenta al toque de lo que estaba por suceder en los años venideros? Por ejemplo, con Leche y la Paglia me pasó decir, a esa edad, a los 15 años, yo no vi a nadie jugar así. Impresionante. Un animal. Sí, sí, era tremendo. Bueno, y meter pase mirando para otro lado. Yo no había visto eso. ¿Y la primera vez que viste a Román? El primer golpe de vista de Román, ¿lo tenés claro cuál fue? ¿La primera vez que lo viste, te lo presentaron? No sé si la primera... ¿O te enfrentaste? Por eso te digo lo de la naturalidad y la edad que uno tiene en ese momento. Las caras son maravillosas. De hecho, ahora que nos juntamos, yo soy amigo de Diego Placente y está con nosotros Bernardo Romeo. Y cuando vino Bernardo, que vino medio sobre la hora del sudamericano sub-20, claro, él vio cómo jugábamos todo y él desde su inteligencia, porque él hizo mucho de su carrera, desde su inteligencia, para moverse, para buscar los espacios. Claro, él cuenta como que se frotó un poco las manos. Bueno, acá voy a hacer un montón de cosas. Esto me van a hacer. Espectacular. Nada, bueno, lo que pasa es que Román, siempre que me preguntan a mí, es como que terminan un poco las palabras para los elogios. A mí lo que me pasó con él es que fue alguien que vi y decir, bueno, ¿sabe dónde están los otros 10 jugando? Uno jugando se da cuenta. Pero ahora algo que obsesiona mucho a los entrenadores, de hacer que cada uno de los jugadores sepa dónde están los otros 10, más o menos en los entrenamientos tácticos, para que tenga líneas de pase, para que sepa dónde está jugando y dónde tienen que estar de acuerdo a los entrenamientos los otros compañeros. Bueno, Román lo sabía, por una foto que... Por una manera de él... Tiene mirada 360, tiene ojo en la nuca. Esa fue su manera de hacerse su lugar en el fútbol. Que es muy del 5 también, a pesar de que después no jugó de 5 en primera. Puede ser, claro, que él empezó jugando más con la cancha de frente. Ah, imaginate lo que habrá sido esa categoría. Ah, era una cosa... ¿No los enfrentaste, argentinos? Yo soy más chico. Yo soy más chico que él. Y después había una 77 de argentinos muy buena. Dijo el Papu Gómez hace poco, una gambeta abre un mundo. Sí, claro. Y para mí es una frase espectacular, porque es verdad. ¿Y a vos te pasaba eso? Cuando gambeteabas a alguien, ¿cambiaba todo? ¿O antes de la gambeta ya sabía que ibas a hacer? Bueno, era... Cambió un poco el fútbol con respecto a las distancias entre... Porque hoy me doy cuenta que yo cuando gambeteaba el primero, el segundo, me salía un rato después. Un ratito. Ahora te vienen de a dos, de a tres, ¿no? Ahora es más... Hay más presión. No, están más cerca, más juntos los equipos. Se mueven en 20 metros. 30 metros. Y afuera se nota un poco más eso. Pero claro, eso que dijo él tiene mucho de verdad y mucho de ilustrativo. Es muy bueno. Y después dijo que iba cerca del árbitro. Por eso lo preguntó, porque el árbitro siempre está bien ubicado. Y a mí me pareció como... Habrá muchos jugadores que habrán... Capaz algunos siguen. Digo, ¿vos te ponías cerca o lejos del árbitro? ¿O no le dabas importancia? Nunca... Nunca lo había escuchado. Pero cada uno tiene su manera de... Había algo que hacías vos particular que decía, a mí esto me funciona. Más allá de que eras un gradio. Dependiendo... Por eso es tan lindo el juego como juego es maravilloso. Y es mucho de interacción, de cómo te entiendas vos con tus compañeros. Yo jugué en Valencia cinco años y medio. Campeón. Varios años en la selección y un año más en Zaragoza con Fabián Ayala. Y él jugaba por derecha. Entonces yo... Siempre que él llevaba la pelota yo corría al revés de la cancha, digamos. Él iba para allá, yo iba para allá. Porque él tenía un golpeo que lo sigue teniendo. De hecho juega al fútbol. Pelotazo de 60 metros al pecho. Pero con el interior. Sí. Cara interna. Entonces la pelota hacía así. Bueno, pero eso no era entrenado. Es un entendimiento y no me miraba a mí. Después me tocó lo mismo con David Luiz en el Benfica. Con otra pegada, ¿no? Para, hablemos. Es una pegada rara. El interior de David Luiz. Un crack, una pegada increíble. Y las siestas más inexplicables. Un poco desaliento. En la defensa, ¿no? Es tildado como... Para mucha gente es un burro. Lo cual me parece una... No, no. Es un crack. Para mí me fascina la pegada. No, no. La pegada es increíble. Pero chequear a Argentina. Brasil, Alemania. Hay goles donde queda a 70 metros de la jugada. Tiene cosas raras, David Luiz. ¿No? Obviamente es un crack. Estamos hablando de un crack. Yo lo quiero un montón. No lo podemos juzgar. No, no. Porque además empezamos... Él empezó a jugar cuando nosotros llegamos a Benfica. Era muy chiquito, muy joven. Le hago hermosa esa etapa en Benfica. Sí, sí. Sí, sí. Aparte vino Javi y Saviola. La pasamos. Estaba Ángel, Di María. Di María, con el gol de Rabón. Allá el primer Di María pre-Madrid. Claro, pre-Madrid. Carrerón y su angelito también. No, con David Luiz tengo el mayor de los cariños. No vas a decir nada más. No, por favor. Para nada. ¿Y YouTube te ofreció alguna vez un compilado tuyo? Sí. ¿Lo viste? ¿Te enganchaste? Sí. No, tengo un amigo que se acuerda de todo, no sé cómo hace. Y de vez en cuando me manda, que se lo muestra al hijo, que es ahijado mío. Y de vez en cuando me manda, entonces lo paso para verlo un poquito más grande. Me manda el teléfono, lo paso para verlo en un iPad. Y sí, obvio, me gusta verlo. Porque además quedan las cosas buenas nomás. Sí, claro. Hay mucho de Benfica, por eso te preguntaba. Hay mucho, se nota como, por lo menos de afuera, se ve diversión. Está bien que está editado, pero es una cosa... Y hay mucho en clásicos, además. Hay mucho contra los equipos grandes. Por eso te preguntaba. Sí, el club es más allá de cómo la pasamos y cómo... Estuvo buenísimo. El club es increíble. Es enorme. Es muy grande. Tengo dos hijas portuguesas, además, que tenemos algo de atado ahí, ¿no? Obviamente, nacieron dos hijas mías en Lisboa. Y está jugando el Porto en este momento. Mirá, 4 a 3 va en 2... No, 0 a 0. Se quiere morir. Se quiere morir. Dice, ¿dónde están las imágenes? No, van 12 minutos los dos partidos. Chelsea-Porto 0 a 0. 2-0 ganó el Chelsea. Y el Saint-Germain está empatando 0 a 0 con el Bayern. Después del 3-2 en el partido de ida. Está cerca, por suerte, como para ir a ver los partidos. No, aparte nos va a matar. Seguimos entreteniendo con preguntas, ¿viste? Gracias, Pablo, por venir. Sabés que siempre es un placer charlar con vos. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pablo Aymar pasó por acá.